La Real es quinto en España, el conjunto de Carlos Vela, donde el mexicano tiene su promedio con más goles en ligas europeas en las últimas dos temporadas. El ex del Arsenal suma 22 tantos en su paso por la Real Sociedad, cuatro más que las que lleva Chicharito con Manchester United, por ejemplo.